Música ¿Qué función cumplen los cuadernos de trabajo de español? Los cuadernos de trabajo de español son cuadernos de tareas. Las tareas deben ser motivadoras y coherentes en relación con lo que el alumno aprende en clase. Si las tareas se ordenan sin un propósito comunicativo, pues es difícil reclamar dedicación y esmero. Si las tareas no representan un significado para el aprendizaje, no tienen razón de ser. Cuando digo tareas, no me refiero necesariamente a tareas para hacer en casa. Algunas podrán encargarse para hacer en casa, pero las tareas pueden realizarse en el tiempo de la clase. La clase de español implica que los alumnos, individualmente, organizados en parejas o en equipos, elaboren productos tangibles, es decir, escritos cuya característica debe estar centrada en la producción de textos. El cuaderno de trabajo de español 1, español 2 y español 3 abordan tareas que conllevan todos los temas de reflexión del programa de español. Los temas de reflexión, como es sabido, son recursos sintácticos, ortográficos y discursivos que facilitan la interpretación y la escritura de los textos. En el mismo orden en que los presenta el programa, estos cuadernos exponen los temas de reflexión con secuencias didácticas específicas. En los cuadernos de trabajo, cada tema es explicado con suficiente información en un lenguaje accesible para los alumnos y también mediante ejercicios relacionados y coherentes con los contenidos de aprendizaje. No se trata de transmitir conceptos, sino de plasmarlos en secuencias breves y sencillas que lleven al alumno a inferir y a comprender la relación de tales conceptos con los textos que se leen y escriben. Los problemas planteados por la lectura y la escritura necesitan el apoyo de temas de reflexión a fin de encaminar las actividades de un proyecto didáctico. Sin temas de reflexión, se corre el riesgo de concluir en productos infantilizados de pobre calidad. Sin actividades pertinentes, la clase tiende a descarrilarse. ¡Gracias! Gracias por ver el video.